Música Lo condenamos con corrupción, premeditación A una sentencia de 30 años Una muestra no solamente de dolor, de sentimiento de lo que sienten los trabajadores Sino una muestra también de dolor, de sentimiento que sienten el pueblo en general Música ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches Bienvenidos a esta emisión estelar de Antena Noticias 7 En este viernes 13 de abril Aquí estamos ya listos y preparados Para ofrecerles como es de costumbre Un compendio de las informaciones más importantes Hasta el momento Laura Pérez Rojas les acompaña Y Susi Caraballo en nombre de todo nuestro equipo Agradecer que estén con nosotros en este día Al que se atribuye muchas cosas Muy lluvioso sobre todo Y sobre todo muy lluvioso en el área metropolitana Ya estamos listos Los titulares de inmediato Con otra jueza destituida Termina la semana laboral En esta ocasión la medida tomada por el Consejo del Poder Judicial Fue contra quien estuviera a cargo del juzgado de primera instancia Del Distrito Judicial de Elías Piña En una inusual acción El Sindicato de Trabajadores de Edenorte Realizó un juicio moral Contra el administrador general de la empresa En un accidente laboral Perdió la vida el hijo del asesinado locutor Luis Manuel Medina En San Pedro de Macorís Luego de 15 días Abandonado a su suerte La unidad de violencia de género Trasladó hasta Conani Al menor que dormía en un carro En Arras Nacionales Las llamas devoran una residencia y un vehículo Porque el camión de bomberos Asignada al área Sigue dañado Por falta de 55 mil pesos Las próximas elecciones Podrían verse alteradas Por las decisiones tomadas Por los nuevos jueces Del Tribunal Superior Electoral A menos de un año de su gestión Viernes 13 Día de terror para los bolsillos Los combustibles Vuelven a experimentar alzas Tenemos todos los detalles El presidente de Ecuador Confirma el asesinato De los periodistas Del diario El Comercio Secuestrados en la frontera Con Colombia Por disidentes De las FARC Un adelanto en las deportivas Con Catius Camarilla En las grandes ligas les decimos Qué sucede con George Donaldson Y Giovanni Gallardo Mientras que en la pelota invernal Dominicana estaremos hablando De la negociación que hubo En el día de hoy Entre águilas y baeñas Y estrellas orientales Y nuestro adelanto en artes y espectáculos Con Estefania Costa Ya verán el vestido De la diseñadora dominicana Yanina Sar Que ha causado controversia En las redes sociales También del homenaje Que Peña Suazo Le hará a José José Y del nuevo video Que está muy bueno Del cantante colombiano J Balvin Muchas informaciones Preparadas para ustedes En este viernes 13 En nuestra emisión estelar De Antena Noticias 7 Así que quédense con nosotros Esta semana Volvemos a tirar las cartas Con temas que no pueden perderse En nuestra mesa de juego El senador por Puerto Plata José Ignacio Paliza Luego de su virtual victoria En las elecciones internas Del PRN ¿Cuáles son sus aspiraciones políticas? ¿Qué planes tiene Para su organización política? Y claro La controversial aplicación De las retenciones De impuestos sobre la renta Todo es posible Porque en la presente emisión De Antena Noticias 7 Se voltea la baraja Y no podemos darle Fiel cumplimiento A una ley Que ya tiene 26 años Que por una ineficiencia Del Estado Dominicano No se había podido cumplir Con anterioridad Estamos buscando Una amnistía fiscal Para esa clase media Trabajadora Que vive del pluriempleo En la República Dominicana Son alrededor de 800 casos Solamente Y yo pienso que Hablar de una amnistía Sobre un asunto Tan particular De 800 personas Estaríamos hablando De que es una cifra Que va en En disminución El sindicato de trabajadores De Edenorte Realizó un juicio moral Contra el administrador General de esa empresa Del Estado Julio César Correa Al tiempo que pidió La reposición Del secretario general Del gremio Y el cese De las cancelaciones Masivas que mantiene Los trabajadores De la entidad Afiliada a la confederación Autónoma Sindical Clasista Se concentraron En la parte frontal Del edificio Corporativo De Edenorte Ubicada en la avenida Juan Pablo Duarte Portando cartelones Y vociferando Consignas En contra del Administrador Julio César Correa José Fajardo Secretario general Del sindicato Condenó que Mientras el señor Correa Cancela A cientos de trabajadores Es dudosa La fortuna Que este posee Para Hacer una muestra De dolor Una muestra No solamente De dolor De sentimiento De lo que sienten Los trabajadores Sino una muestra También de dolor De sentimiento Que sienten El pueblo En general Por los Constantes Abusos Que viene Cometiendo El señor Julio César Correa Que es Gerente Administrador General De la empresa De Edenorte El juicio Popular Se llevó a cabo En la parte frontal De la oficina Corporativa Y condenaron De manera simbólica A Julio César Correa A 30 años De prisión Por presunta Corrupción Y enriquecimiento Ilícito Lo condenamos Por corrupción Por premeditación A una sentencia De 30 años De su lado José Luis de León Secretario de Reclamos Y Conflictos De la CAS Condenó la violación A la libertad sindical Y el desconocimiento De los derechos Adquiridos De los trabajadores De esa empresa La actividad Fue respaldada Por varias organizaciones Entre las que se destaca El Frente Amplio De Lucha Popular Falpo El Movimiento Los Peregrinos De Moca La Unión Nacional De Trabajadores De la Comunicación Social La Unión De Trabajadores De Zonas Francas Y la Federación Nacional De Trabajadores De la Salud En Santiago Rafael Martínez AN7 En Atomayor Una casa Y un vehículo Se quemaron Mientras el camión De los bomberos Permanece dañado Por solo 55 mil pesos Willy Peguero Nos amplía este reporte El municipio Cabecera De Atomayor Tiene aproximadamente 70 mil habitantes Donde fue declarada Primera provincia Ecturística Del país A través de la ley 77-02 En el año 2002 Pero tristemente A la hora de hablar Del cuerpo De los bomberos Es como decir La vergüenza nacional Recientemente Una casa Y un camioncito En lugares diferentes Se prendieron en fuego Donde la ciudadanía Llamaron al cuerpo De los bomberos Y la respuesta fue Que no podían ayudarlos Porque el camión Está dañado Por una pieza Que cuesta 55 mil pesos El joven Venía en el camioncito Y se le encendió Inmediatamente Se le encendió Gracias a Dios Que le dio tiempo Tirarse del camión Y escapar con vida Pero Inmediatamente Pasó el caso Se llamó Los bomberos Y lamentablemente El camión De los bomberos Estaba dañado Fueron a los bomberos A buscar el camión Y no Y no había un camión Disponible Porque estaban dañados Las piezas Díganse que no tenían pieza Y así fue todo Que De aquí mismo Fueron allá mismo Si es una vergüenza Grande Que no puedan tener Ese vehículo En condición De que pueda favorecer El 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 Compueblano De este De este pueblo Imagínese Yo considero Que deben de Hacer un esfuerzo Más Nuestra autoridad No sé qué está pasando Porque Mira Nosotros nos avisaron De este fuego Y cuando vamos Buscamos el camión De los bomberos Nos dicen que está dañado El motor No No puede darnos La asistencia Mira La pérdida Que hubo acá Una pérdida millonaria Como tú podrás ver La situación De los bomberos Es aún más caótica Ya que el ayuntamiento Municipal Tiene cinco meses Que no le entrega La sumensión Que es de 30 mil pesos Mensuales Desde Ato Mayor Para AN7 Willy Peguero Y hablando de pedidos La asociación dominicana De profesores Realizó este viernes Una concentración A las afueras Del ministerio De educación En demanda De una serie De reivindicaciones Para el sector Magisterial Y reiterando Que hay un plan De las autoridades Para destruir Ese gremio Fex Alcántara Nos explica A ritmo De consignas Y pancartas Cientos de maestros Y maestras Se apostaron En el ministerio De educación Allí El presidente De la ADP Eduardo Hidalgo Reiteró Que el ministro Andrés Navarro Tiene orquestado Un plan Para aniquilar El gremio Que agrupa A los educadores De básica Y media Maltrátalo maestro Más de 10 mil Profesores Fueron cancelados 34 mil Profesores No los evalúa 15 mil Profesores Que fueron evaluados No le pagan Y no son Las escuelas Hoy No tienen papel Ni agua No llega No llega Los fondos De centralización Y nosotros Tampoco aumentan Las pensiones La manifestación Fue respaldada Por el presidente De la confederación Nacional De unidad Sindical Rafael Pepe Abreu Y otros sectores Educativos De diversos puntos Del país Advertir Que cualquier Atentado Contra la ADP No es un atentado Contra la ADP Es contra el movimiento Sindical En su conjunto Porque los maestros Y la maestra Son el sindicato Más emblemático Más fuerte De movimiento Sindical Dominicano Yo fui felizmente evaluada Y no pagada En 14 años de servicio Nunca se me han aplicado Incentivos Primera vez Que se me evalúa Y hasta el momento Creo que mi desempeño Fue excelente En algunas escuelas Hay algo Pero no todo Lo que se necesita Incluso los recursos Que necesitamos Para la educación De los niños Que están muy pobres Recordar que esta protesta Se lleva a cabo Con motivo De la conmemoración Del 48 aniversario De la fundación De la ADP En el Ministerio De Educación Para AN7 Félix Alcántara Vámonos a una pausa Y al regreso La ley de partidos Tiene luz verde En el Senado ¿Qué opina La población? Les contamos Al regreso Les hablamos Del apresamiento Este viernes De una joven De 19 años Acusada de vender Por 5 mil pesos A un recién nacido Que se robó Al regreso Les contamos Y también Los pormenores De la nueva decisión Del Consejo Del Poder Judicial De destituir A la jueza Del juzgado De primera instancia En el Iastilio La aprobación En primera lectura De la ley de partidos Con primarias abiertas Sigue generando Diversas opiniones En los distintos sectores De la sociedad Inácio Sánchez Tiene la historia Con respecto A este espinoso tema El presidente De la Junta Central Electoral Julio César Castaño Guzmán Manifestó Que se siente Esperanzado De que del Congreso Nacional Salga la ley De partidos Que más beneficie Al país Yo pienso Que el Congreso Tiene la suficiente Experiencia Para consolidar Las mayorías Necesarias Siempre lo ha hecho Y en el caso De la especie No pienso Que va a ser De una manera Distinta El país A este nivel Tiene la suficiente Sensatez Para que Lo que ocurra Sea lo que le convenga A la República Dominicana Las primarias Son las primarias Y en su oportunidad La Junta Central Electoral Se pronunciará Sobre el particular Sin embargo El presidente De la Suprema Corte De Justicia Jorge Subero Iza Consideró Que cuando esa ley Llegue a la Cámara Baja Será aprobada Pese a las diferencias Que existe En ese hemiciclo Mi opinión Muy particular Es que esa ley La van a aprobar En la Cámara de Diputados De una manera O de otra Si el gobierno Está interesado En que se apruebe La ley de primaria De partido político De primaria Tal como fue aprobada En primera lectura Por el Senado Usted puede tener La completa seguridad Que en la Cámara de Diputados Lo van a aprobar No obstante El dirigente político Emmanuel Esquea Guerrero Manifestó que al danilismo No le interesa Que esa ley Se apruebe Danilo Medina No está tan convencido De las primarias abiertas Sino que esa es una manera De evitar que haya ley Provocar un tranque Para que no haya ley Porque es lo que quisiera Que no hubiera ley De nada Para él seguir haciendo Lo que le da la gana Que no hubiera ley De partido Ni ley electoral Para que siguiera El danilismo En acción La conflictiva Pieza legislativa Fue aprobada Con primarias Abiertas En primera lectura En el Senado Este miércoles Y se está a la espera De ser aprobada En segunda lectura Para luego ser enviada A la Cámara de Diputados Donde los debates Serán Más intensos Para AN7 Ignacio Sánchez A menos de un año De gestión De los nuevos jueces Del Tribunal Superior Electoral El organismo Ha tomado decisiones Relacionadas Con las primarias De los partidos Que podrían alterar Las próximas elecciones Mientras que la aprobación De la ley de partidos En primera lectura Por el Senado Agitó el ambiente político Y a la Pimentel Nos amplía En el siguiente reporte El escenario Para las próximas elecciones Será complejo Y complicado Así lo define El politólogo Daniel Pou Cuando le digo Complejo Lo digo Porque Se pueden presentar Muchas situaciones Que requerirán Soluciones De las cuales Nosotros No tenemos Experiencia Y sobre todo En un país Donde existe La cultura De cuestionar La legitimidad Y la Y la Idoneidad De los Árbitros Electorales Pou explica Que antes de aprobar La ley de partidos Lo importante Es el código electoral Además Entiende Que las primarias Cerradas Serían más Organizadas Incluso Algunos Expertos Consideran Que la ley De partido Debe ser Un apéndice Del código Electoral Porque el código Electoral Es lo que Rige El escenario El contexto En el cual Se van Se van A desarrollar Los procesos Electorales El partido De la liberación Dominicana Lleva años Con la misma Dirigencia Sin realizar Convención A diferencia De otros Partidos Además A lo interno De esta organización Política Se han generado Discusiones Y diferencias Entre sus miembros Por el tema De las primarias Abiertas O cerradas A una persona Que le tengo Una gran consideración Y es al presidente De mi partido Al doctor Emilio Fernández Hamento Profundamente Disentir De él Pero No es todo Poderlo pensar Igual Y porque además La decisión Nacional En la última División Del comité Político Del PED Que traza La pauta Congresional Se decidió Dejar En libertad A los Y las Pobrecitas No me deja Mentir La senadora Cristina Alza No me deja Mentir El senador César Valentín Que esa Esa fue la decisión Mientras que el PRM Celebró las primarias El pasado 18 de marzo Donde el senador José Ignacio Paliza Y Carolina Mejía Obtuvieron la mayoría De los votos Como presidente Y secretaria General Del partido José Paliza 6.716 Para un 80.10% Total de votos Válidos 8.384 Votos Nulos 722 Para la candidatura Secretario General Leonardo Faña 229 votos Para 4.15% Carolina Mejía 3.754 Votos Para 68.04 El Tribunal Superior Electoral Anuló la convención Del PRD Y la Asamblea Ordinaria Del Partido Reformista Ambas entidades Políticas Fijaron nuevas fechas Para sus procesos Internos Que en armonía Lleguemos Lleguemos a una asamblea Donde se elijan Las nuevas autoridades Y que sean Las que dirijan El partido Por los próximos Cuatro años El organismo Ordenó además Reponer a Guido Gómez Mazara Como miembro Del Partido Revolucionario Dominicano Luego de la aprobación En primera lectura De las primarias Abiertas y simultáneas En el Senado El bloque de diputados Del PRM Dice que no votará Por esta modalidad Lo que podría Atrasar más La ley de partidos Que lleva años En el Congreso En el aspecto político Estas acciones Ponen en evidencia Una vez más Que el PLD Quiere decidir Incidir En las decisiones De los demás Partidos del sistema Imponer la ley De partidos Con las primarias Abiertas Es una provocación Al sistema político Del país La próxima semana La Cámara de Diputados Conocerá La ley de partidos Yanela Pimentel AN7 El Consejo Del Poder Judicial Destituyó del cargo A la jueza Del juzgado De primera instancia Del Distrito Judicial De Elías Piña Ligia Alfonso Figuereo Beltré A quien halló culpable De cometer faltas graves En el ejercicio De sus funciones La magistrada También está señalada Por infringir Los principios Del código de ética Del Poder Judicial Con respecto A la credibilidad De coro Honestidad Independencia Imparcialidad Administrativa Y judicial Prudencia Responsabilidad Y transparencia Y tras el conflicto Que mantiene enfrentadas La alcaldía De Santo Domingo Norte Y a la Asociación Nacional De Profesionales Agropecuarios Por la propiedad De unos terrenos En los que el ayuntamiento Construye una calle El alcalde René Polanco Dijo de manera Categórica Que solo Detendrá La construcción De esa vía Si el Tribunal Superior Administrativo Falla en su contra Ignacio Sánchez Tiene todos los detalles René Polanco Defendió la obra Señalando Que existe Una resolución Desde el 2002 Emanada De la sala Capitular De ese ayuntamiento La cual Autoriza La construcción De la calle 4 de octubre En unos terrenos Donde también Se encuentra La casa Club De la Asociación Nacional De profesionales Agropecuarios Y quienes Reclaman Estas tierras Como suyas Esto es un asunto De que la comunidad Tiene la razón Y yo voy a estar Del lado de la comunidad Cuésteme Lo que me cueste La calle No solo se va a terminar Se va a faltar El sector completo Porque esas fueron Las instrucciones Que nosotros dimos Ahora Si un tribunal Falla A favor de él Entonces yo voy A aceptar El fallo Que venga del tribunal No sin reconocer Que la calle Le pertenece A la ciudadanía Polanco manifestó Que el señor Danilo Severino Encargado De la Casa Club De la AMPA Es la persona Responsable De generar Este conflicto Y dijo estar Casi seguro De que los agropecuarios Desconocen La realidad De esta situación Yo soy de los que dice Que el señor Danilo Severino Está utilizando A los miembros De la AMPA Porque ellos No conocen La verdad La verdad Es que Tanto el AMPA Como los ciudadanos Que residen En esta demarcación Desde el mismo tiempo Tienen el mismo terreno Asimismo Representantes De los sectores Milloncito segundo Y el milloncito tercero Mostraron su respaldo Al alcalde René Polanco En esta iniciativa Y nosotros La comunidad No ha recibido Ningún beneficio De ese club Nunca ha hecho Un aporte Para la comunidad Simplemente Lo que ha hecho Es estar en contra De la comunidad Enemigo De todos los moradores De la comunidad El señor Severino El poder político Que tiene Danilo Severino Se ha querido Imponer en contra De esta comunidad Y nosotros No lo vamos A permitir No lo vamos A permitir De ninguna manera Él no va A cerrar Esta comunidad Que en el día De ayer Se le voltaba Diciendo Que el alcalde René Polanco Era invasor Él le estaba Poniendo la carreta Delante de los güeyes Porque el real invasor Es Danilo Severino Polanco dijo Que esta situación No se trata De un tema político Como han querido mostrar Debido a que Tanto él Como el señor Danilo Severino Son del mismo Partido político Para AN7 Ignacio Sánchez Bueno esta semana En Se Volteó La Baraja Leonardo y Beato Jugaron con el senador De la provincia De Puerto Plata José Ignacio Paliza Virtual ganador De la presidencia Por el partido Revolucionario Moderno Con él hablaron De los planes Para con el partido También sus próximas Aspiraciones políticas Y además La controversial Aplicación De las retenciones De impuestos Sobre la renta A los salarios Senador y presidente Electo del PRM José Ignacio Paliza Con nosotros Bienvenidos Bienvenidos Siempre de este hombre La piña caliente Y de este hombre Si me toca Pero Es bueno Trabajar así Le gusta desafiar El peligro Él insistió Dijo El próximo invitado Va a ser El senador De París No hay peligro No hay peligro Lo que vamos a decir Al público De verdad Que nos enorgullece De que una persona Y cuando carta En el En el Congreso Nacional Sí Agarre ahí Le vamos a ganar No tema Si gana Tiene que dudar Yo no sé jugar Yo no soy muy No, no Eso Usted no sabe jugar No pierde No pierde Diputado, senador Senador ¿Qué usted está haciendo Ahora para conciliar Los que compitieron Con usted Porque hay disgustos Dentro de su partido Estamos haciendo un esfuerzo He ido a conversar Con muchos dirigentes Del partido Con esa intención Porque está el partido Y la presidencia No es mía Es la presidencia De todos Si nosotros No integramos A los demás Que participamos Si no hacemos Un esfuerzo Intergeneracional Para atraer jóvenes Y viejos Si no hacemos Las inercias Dentro Pero no podemos lograr Los objetivos Que buscamos El proyecto PRM No es el proyecto mío El proyecto de todos El PRM le pertenece a ustedes Le pertenece a las que nos ven Y entonces Es un trabajo arduo Que tenemos que hacer Con ir al inicio De la presidencia Que está llamada a ser En las próximas semanas Senador La línea del PRM De tener gente jóvenes Dentro del partido Nace de Luis Nace de Hipólito ¿Cómo comienza eso? Todos los dirigentes Del PRM Ahora mismo son jóvenes Mira Es una combinación De factores Si el liderazgo Principal del partido Dio pie Abrió las puertas Para que un joven De 36 años Pudiera presidir el partido Eso tiene demasiado Simbolismo Está cargado Demasiado compromiso Pero en realidad La sociedad dominicana Está llena de hombres Y mujeres De jóvenes De muchas condiciones El gran liderazgo Hoy en el partido Está muy vinculado A A A la juventud Y creo que nosotros Tenemos la capacidad De hacer un Un gran cambio A medida en la que Más jóvenes puedan participar ¿Preparado el PRM Para enfrentar al PLD En el 2020? Sin duda lo estamos Claro Nos quedan pasos Que dar Para consolidar El posicionamiento Que hoy tenemos Pero las encuestas En las mediciones De mercado Denotan que el partido De la liberación dominicana Está No está en su mejor momento Y que el PRM Viene en un proceso De crecimiento Acelerado Hay cierto temor Dentro de su propio partido Porque por ejemplo Quien dirige los partidos Por tradición En el país Ese aspira A presidente De la república Ah no Yo no No tengo esa preocupación Debe tener la militancia Yo hice un compromiso Para ser un Un organizador De procesos Un gerente De plataformas Yo no tengo aspiraciones A presidir A ser presidente De la república Por ahora Y quiero Lo único que tengo Es aspiración A hacer un gran trabajo Para llevar a mi partido Al poder Perdón Que usted Repita conmigo Esta frase Porque es un video Que va grabado Para la historia Y luego la gente Lo va a buscar Después que terminemos Usted verá Lo espléndido Pero es veato Que invita O eres tú que invita Los dos Me está invitando Mira senador La gente busca Los videos Y luego Le sacan eso Mira lo que Dijo paliza Diga que usted No tiene aspiraciones En el 2020 No yo no tengo Aspiraciones En el 2020 Ya No va a preguntar Necesariamente La tenga para el futuro Si eso es lo que tú Quieres Senador Yo estoy ahora Muy concentrado En la Tengo demasiado Sobre la mesa Demasiada responsabilidad Senador Lo vimos Hablar del tema El miércoles pasado En la sesión De las primarias Abiertas Cerradas Lo vimos A usted Muy Muy negado A que sea A que se aprobaran Abiertas Pero en un momento En su partido Y también En el PRD O PRM La aprobaron Abiertas Ahora se oponen Dice Dicen otro senador Cuando en el PRD Cuando era PRD Hace posiblemente 15 años Quizás se aprobó Esa pieza Pero hace 15 años Yo tenía 20 Y usted No sé También era bien joven Sí O no sé qué edad Tiene que ver Sí, 37 años También era joven Yo también Pero incluyame ahí El pasado Tenemos que nosotros Construir No, tronchima viejo Sí, pero no tanto Pero esa sesión Estaba llena de legisladores Que participaron En ese momento Y construir futuro Y es evidente Que si queremos fortalecer El sistema democrático nacional Tenemos que buscar La manera de fortalecer Los partidos La primera es abierta Aun cuando la gente Crea diferente En realidad No vienen a fortalecerla Porque lo que vienen Es a generar Más clientelismo Hacer más caras Las elecciones Porque hay que ir A dos grandes elecciones Casi nacionales Y además Vienen a fomentar Como yo lo dije En la propia sesión Todas las mañas viejas Del sistema político Pero se impuso el PLD ¿Y en qué hacer entonces? Eso va a la Cámara de Diputados En la Cámara de Diputados Ustedes lo esperan allá En la bajadita Ahora hay otro Lo esperaremos allí Eso va a pedir ¿Y bien se va a caer entonces? Además otra cosa Claro Muchos piensan Que la intención Detrás de un grupo Del Partido de Liberación Es que no haya ley Y que se caiga Porque este tema Es uno que divide A la clase política No nos une Cualquier momento ¿Qué vas a hacer? El número que tenga Tres y dos Ustedes se viran El senador no me va a ganar Aunque él En toda gana Sí Porque le está yendo bien Al senador Puerto Plata Fue el icono Del desarrollo turístico nacional Y a partir del año 2002-2003 Quizás 2004 El turismo fue Un proceso De cayendo ¿Verdad? Y de haber recibido Casi 800 mil turistas Llegó a 200 y tantos mil Sin embargo La tendencia Ha sido una muy diferente En los últimos 6 o 7 años 8 años Y la inversión Y la inversión Del sector privado Ha sido quizás El motor principal De ese desarrollo Claro Y el sector público Ha también acompañado En parte de esa travesía Y de 200 mil turistas Ya hemos crecido A 500 mil Y cruceristas Estamos recibiendo Este año Cerca de 700 mil adicionales La tendencia De crecimiento De Puerto Plata Está inclusive Por encima Del promedio nacional En materia turística Sobre todo Del turismo canadiense Y norteamericano Finalmente La propuesta De la compañera De su partido Diputada Farid de Raful De solicitar Una amnistía fiscal Ante este Todo lo que tiene Todo lo que tiene Dos o tres empleos Pero pago mis impuestos Ay, ay, ay Entonces hay gente Que esto le ha Yo toco un poquito Yo sé Porque esto es un Espacio más extendido Y por eso No, pero es cierto Es cierto Es muy conocedor también Del problema Pero en el caso mío De que sea real Yo pago mis impuestos Muy bien Pero mira En las reglas Pagar impuestos Y todos tenemos Un compromiso Que tenemos que cumplir Pero estoy muy consciente De que el ciudadano Quiere hacer su parte Y quiere cumplir Sin embargo A veces hay desconocimiento A veces hay Faltas No necesariamente Inducidas O queridas Sino por varias razones Yo apoyo El proyecto de Faride Y entiendo Que las amnistías Sobre todo Es amnistía Porque el que vive El plurio empleo Es clase media No estamos hablando De las grandes clases Infumbradas Estamos hablando Del ciudadano Promedio Del dominicano Común Que sale a su casa A buscarla Y a trabajar todos los días A ese hay que darle Quizás una oportunidad Senador Gracias Gracias por su tiempo De verdad Y estaremos muy pendientes A sus pasos Senador Sabemos que no va a defraudar El país Ni a su partido Gracias Muchas gracias Gracias Continuamos Vamos a una pequeña pausa comercial Y cuando retornemos Con su luego de 15 días Abandonado A su suerte La unidad de violencia De género Trasladó Hasta el Conani Al menor Que dormía En un carro En aras nacionales Sin alma Una mujer Es acusada De vender Por 5 mil pesos Y regresando Al ámbito local Desconocidos Ultimaron De un disparo A un taxista En medio De un atraco Esto cuando regresaba A su hogar Esto ocurrió En el sector Las Flores de Moca Rafael Martínez Tiene los detalles De esta trágica nota Se trata De Pedro Miguel Lama Mercado De 40 años Que elaboraba En la empresa Vare Tapsi Y era estudiante De término De la carrera De educación Y de acuerdo Con el médico legista La bala Penetró En la región Cervical Izquierda Con orificio De salida Sentó Herida Por arma de fuego En la región Macilar Izquierda Con orificio De salida Se ubicó La policía Y el ministerio Público Investigan La circunstancia En que fue Ultimado El taxista Recoletando En el lugar Del hecho Las cámaras De video Vigilancia Según la versión De su compañero De trabajo Este fue interceptado Por delincuentes En medio De un supuesto Asalto La madrugada Este viernes Mientras llegaba A su residencia En el sector Las Flores De Moca Que nada Hasta ahora No me he entendido Que fue para atracarlo No tenemos más datos Hasta ahora Ya en el caso Está en mano La policía Y en espera Que la policía Nos investigacione Y nos den más Información A nosotros La muerte ha causado Pesar y consternación Entre distintos sectores De la población En Moca Rafael Martínez AN7 Y en San Pedro De Macorís Murió En un accidente De trabajo El hijo Del asesinado Locutor En plena faena Luis Manuel Medina Murió trágicamente La mañana De este viernes El joven Luis Manuel Medina El hijo Del fallecido Locutor Luis Manuel Medina Pérez Su fallecimiento Se produjo En un accidente De trabajo En la empresa ¿Dónde laboraba? Fue muy llamado En la madrugada De hoy De la clínica UC Donde recibieron Un Osiso La cual se encontraba Laborando En César Iglesia Y donde fue Impactado Por una máquina A nivel craneal Presenta Fracturas múltiples A nivel craneal Trauma Craniocefálico severo En tanto que Los familiares Y la esposa De la víctima Exigen a la empresa César Iglesia Que se hagan Responsable De este lamentable Hecho Eso es algo Lamentable Que la empresa Eso pasó Como a las Cuatro a cinco De la mañana Y la empresa No avisó De los familiares Lo que había pasado Lo sucedido Por ellos Ellos como empresa Ellos tienen que tener Más compromiso Con los empleados Y ellos no lo tuvieron Ellos no llamaron A sus familiares Cuando yo estaba Allí en el oncológico Estábamos nosotros Allí Absolutamente Yo no vi a nadie De allá De la empresa Que se acercó A mí Y había Algunas Varias personas Que yo no se siguieron De la empresa Pero no me han dicho Absolutamente nada Ellos por aquí No han venido Yo no le he visto Ninguno Solamente a sus compañeros Del trabajo Solamente El trágico accidente Del joven Luis Manuel Medina Se produce A solo un año Y dos meses De la muerte De su padre Donde los familiares Están ponderando Demandar a la empresa Desde San Pedro Macorís En cámara Mártires Polanco Para AN7 Willy Peguero Estos son los detalles Que fluyen Desde el Pentágono Momentos después De que en la Casa Blanca Precisamente Hablara el presidente De los Estados Unidos Donald Trump Anunciando lo que era Eminente Un ataque en contra De lo que llama El régimen sirio De Bashar al-Assad Y la posibilidad De un ataque Con armas químicas Que habría ocurrido El pasado sábado Aunque también Debe recordarse Que no había pruebas Suficientes Según se había dicho Hasta el día de ayer Más que unas fotografías Que estaban aún Por comprobar Se dice que Francia y Reino Unido También han enviado Sus tropas En este ataque Que procura Evitar más ataques Con armas químicas Eso se da Luego de que Donald Trump Pues hace unas semanas Retiró las dos mil Tropas que estaban En Siria Y pues que lamentable Que pues Estemos en guerra Ahora mismo Esto está sucediendo En este preciso momento Ataques al régimen De Bashar al-Assad Por parte de Estados Unidos Y sus aliados Bueno Bueno Podríamos decir que Haciendo una parte De la noticia Esta noche Sería la primera guerra Que vamos a ver Vos era De redes sociales Entonces hay que tener Mucho cuidado Con las noticias falsas Y las faltas Fotografías Y fotografías De cadáveres Hay que cuidar eso Por favor Cuiden eso Que van a propagarse Muchas cosas interesantes Y muchas cosas Que van a dañar O van a incitar A la violencia En muchas de las De las razones A través de las redes sociales Hablemos de Whatsapp Que Whatsapp Actualizará sus normas Con el nuevo Reglamento Europeo De protección de datos La Data Protection Regulation Estará haciendo Una nueva aplicación Que entre en vigor A partir del próximo 25 de mayo Estamos hablando De que subirá La edad mínima Para usar la aplicación A 16 años Hasta ahora El servicio de mensajería Fijaba el límite A 13 años O la edad mínima Requerida en cada país Para tener autorización De usar la aplicación Sin aprobación De los padres Ahí yo voy a agregar Que Aún Su hijo Tenga un smartphone Todo el tiempo Hay que estar encima de ello Por lo menos Hasta que cumpla la edad La mayoría de edad En otros países Todavía No estamos Necesitamos tantísimo Con Con ese asunto De los jóvenes Y el acceso a los móviles Y las redes sociales Pero hay que estar Encima de ellos Y con esta regulación De acuerdo A Diario El País Explica que El Consejo General De colegio De profesionales De ingeniería informática De España Que la medida Se va a acatar Y hay una cantidad De menores De 13 Y entre 13 y 16 Que hay que poner El régimen Va Ya lo saben Que las regulaciones Subirán Y entonces Whatsapp Cambiará las políticas De uso Internamente En un futuro Para cuando vayan A acceder A esta aplicación Ver las notas Las notas De letras pequeñas Del correcto uso Lo que incide En las edades A partir de 16 años Es lo que la aplicación Permitirá utilizar A los jóvenes Hablamos de los azulejos De Toronto Y de Josh Donaldson Que fue colocado En la lista De lesionados De 10 días Retroactivo Al 11 de abril Por una inflamación En el hombro Derecho Donaldson viene jugando Con problemas En el hombro Desde el día Inaugural De esta temporada De 2018 Donde se le ha visto Fungir más Como bateador Designado Para ocupar El puesto De Donaldson En el roster Del equipo grande Toronto llamó Desde AAA Al dominicano Teoscar Hernández Continuamos hablando De las grandes ligas Y en este caso De Giovanni Gallardo Que luego de haber quedado Sin trabajo En el día de ayer Firmó con la novena De los rancheros De Texas En el día de hoy Un contrato De liga menor Y de inmediato Fue asignado Al AAA Round Rocket En donde estará Ayudando O más bien Brindando profundidad A Texas En lo que es El picheo abridor 32 años de edad Tiene el veterano De 12 campañas En las grandes ligas Quien ya ha militado Con Texas Justamente en el 2015 Donde registró Marca de 5 victorias 10 derrotas Una efectividad De 5.72 Así le fue A Giovanni Gallardo Con el equipo De Texas En 2015 Señores Y el cantante José Peña Suazo Le hará un homenaje Al príncipe De la canción José José Esto será el 19 de mayo En Hard Rock Café Live Él dice que lleva Más de 3 meses Preparándose para eso Donde interpretará Más de 30 canciones Junto a su banda Además Él recalcó Que José José Fue su inspiración De adolescente Para empezar a cantar Y se siente Muy entusiasmado Con el reto Que enfrenta Al interpretar Las canciones De un artista Tan grande Como el denominado Príncipe de la canción José José Que lleva por nombre José Canta José Esto será el próximo 19 de mayo En Hard Rock Café Santo Domingo Amada mía Mis lares Clamada Tu presencia Riega tu lluvia De inocencia Hay que decir Hay que decir Antes de finalizar Que hay una vaguada Que va a seguir Provocando lluvias En el territorio nacional Así que mucho cuidado Con esto Y que cuidado Con el bolsillo También Porque el gasol Los combustibles subieron Que extraño Que raro Que rarísimo Señores Buen fin de semana Para todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video.